¿Qué significa? Odio verte, ya voy En una vez se va a te plopar Odio verte, ya voy En una vez se va a te plopar Upload te volví, te volví a pan Y todo el estrés, puta, lo bajé con ho Upload te volví, te volví a pan Y todo el estrés, puta, lo bajé con ho Esto que siento por ti es una enfermedad mental Yo, antes no era así, me has dejado más que subnormal Esto que siento por ti es una enfermedad mental Yo, antes no era así, me has dejado más que subnormal Esto que siento por ti es una enfermedad mental Voy a verte yo, antes no era así, me has dejado más que subnormal Voy a verte yo, antes no es así, me has dejado más que subnormal Cuando vas a dejar estar un pelín, ahora, no sé a qué hora, ahora Vámonos ahora, 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 esta vida es una peor Ya, ya, ya no he hecho tus dedos con arriba No quiero verte, no te quiero, antes no es así, me morres No sé cómo estarás solas Odio verte yo, antes no es así, me hace flotar Odio verte yo, antes no es así, me hace flotar